Ey Mierda Esto suena Shhh Que aún sigo en anonimato Empecé a rapear ayer si quieres llamarme novato Acaso busco fama, tu dinero, tu contrato Simplemente hoy la esclavo, mi mierda, el primer contacto al micro Hablar de ti no es fanatismo, es cinismo, gocentrismo El querer hablar de uno mismo, el sigilo no es lo mío El descaro va de testigo, bendigo en el olvido Llamarme hijo prodigio y vivo En un pensamiento abstracto, la realidad percute Por eso asensias mi pacto y comparto Tu decadencia en decibeles, hoy mi plebe no la bebe Hoy compruebe quien la debe, quien la teme, quien la puede Y sin embargo ahora en mi mente, autodidactas Fuck yo nada, hay quien nos frene Docta MC, acá tu culta peste Es la cooking cookies, directo a tumbar tus dientes Quítate del medio, perderás más que ese mérito Adjudico que lo mío vaya a ser de estos más alérgicos Escépticos, cínicos, que en esto no hay antibióticos Enfermo por hacer bailar, tan solo este bolígrafo Yo solo hago mis penas, alcohol bebe de mis párrafos Aquel que va de más, centro el miedo, surgió el pánico La fama solo sube cuando abre más el pico El silencio vuelve a casa, mamar es el buen chico Entonces a que juegas, no lo entiendo, te lo explico Es el mono, autodidacta, no lo entiendes, no claudico Soy sucio por esencia, yo lo vivo, no practico Me equilibro ante las líneas de tu famoso vincirco Me revuelco entre la mierda, no lo creo, no distingo No es hablar por hablar, que la suerte no es de amigo Habilidad de ser capaz de lunes a domingo Identifico que toda esta plaga ya llevo hasta el mínimo Hoy, haciendo rap a mi manera Tú, según cómo te lo expliquen No, caminarás por nuestra acera Donde se juntan los polos que hacen que esto no claudique No, hoy redacto el texto en estado estílico Simbólico de este MC bulímico Es lo que han provocado MCs, no se superan Dan asco, dan ausia, son unas putas cualquiera Caótico, solamente una vez daré las gracias Gracias a gentes como ustedes se hizo la eutanasia Para desconectar los cables a tus putos delirios de grandeza Para ti no es rap, lo ves como una empresa Solo ocupas de un contrato para levantar tu ego Pobre infame tus papeles, me los paso por los huevos Presumen ser buenos en la lírica Y mis ansias no soportan verlos en la psique eléctrica Yo, 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 esto es lo de Kings Esa es la cooking cookies, yeah Mierda, somos tan buenos que las putas envidias e hipocritias Se quedaron afuera de la puta puerta Afuera, yeah Pensaban que no se iba a poder hacer esto Pues ahí lo tienen, ja Soy el doctor En tu puta face ¡Gracias! 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 ¡Gracias!